Para mí la danza es la forma más elegante de soñar, es libertad, libertad para sentir, reír, llorar, amar. Utilizo el movimiento como un violín crea una melodía. No concibo la danza sin emoción. La danza es mi refugio, mi burbuja, la razón por la que cada mañana mi vida existe. La danza es mi refugio, mi burbuja, la razón por la que cada mañana